La Gran Vía es el espejo donde se mira Madrid desde hace 100 años. Porque la Gran Vía de Madrid es arquitectura, pero es algo más que una calle. La Gran Vía es el lugar donde Madrid se sueña. Por eso es la protagonista de la nueva campaña de turismo de la ciudad de Madrid. Con los mejores compañeros. Un millón de experiencias te esperan cuando vengas a Madrid. 100 años de Gran Vía. Felicidades Madrid.